Una cumbia para pulsarse el cobradito Mariela Se llama Para toda gente del sur Esta noche con sonido de la conga Las calitas Para Nancy Morales Una cumbia para todas las chicas bellas Te amo Sabroso Nunca te dejaré Te siento Una cumbia para ti carnal Venga Sabroso Una cumbia para mi gala Valery Rachi Amor De parte de su cafecito Rizos Martínez Para Cori La conga de corazón La conga de por vida Hoy diciembre Balán Guerrero Hoy no más Dice como lo dijo mi madre Lo confinó mi padre La conga toca a toda madre La conga de poco Gato Gite Hicha Padrino Chupo Chupas El canto La conga de corazón Cada día más y más Es el chingado hostigoso Es el chingado que es Hoy y siempre El chingado El chingado El chingado El chingado El chingado Otra vez Te quiero decir, amor, que te amo. Mi niño, pues es el Cholito. Hasta norte de Carolina. A mi chiquita, Melanie. Te quiero, chico. Eso de parte de la inquieta. Hasta el bloque de Nueva York. No, empezamos en bloque. Dice, ¿cómo te amo? Deme de tu corazoncito la crazy smile. ¡Adiós! Dice mi casalito de Lalo. De Estrellas de la Cumbia. Dice muchos besos. Yo me lo por beso, ¿eh, hijas? ¡Sabroso! Oye, ¿cómo dicen? Dice, lo vieron mis ojos. Lo dijo mi boca. Sonido, o a la guerrero. Nadie lo toca. Eso lo dice. Tu madre, récords. Para DJ Chihuahua. Sin lo mágico. DJ mágico. Alucinación. Acto. Todo el grupo Van Gómez son padres. Para Germán. Anthony. Ya presentes. Hoy y siempre con sonido a la conferencia. Así bailan las calistas a la bella. La familia Morales besa. El señor Samuel y Anasteni. Otra vez. De nuevo, un saludo. Juan Amondragó. Y Hernando García, mis compadres. Antonio García y Karina Rosas. Sonido. Mr. Romo. De nuevo. Sin ti, lo vieron mis compadres. Amores. Dice mi rando. Para mí, se en Choy. 100% a la correa. Echa de Javi negro. Sacó de la comida. Dice con mi voz a lo diferente. Balas y Rosito. Es el René. Para mi hija. Josli. Mi esposa Miria. Hasta la escala la bella. Para el Chuyla Puebla. 100% Luis de Robón. Javi la Jonga. San. Daniel Boy. Balán Guerrero. Hoy no más.